Oración de la Mañana, de hoy viernes, 26 de mayo del 2023. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por este nuevo día que me has regalado. Ayúdanos a amar sirviendo a los demás, como Tú nos lo enseñaste, lavando los pies a los apóstoles. Que pueda reconocer el gran signo de servicio y entrega que se deben multiplicar en todas las acciones en favor de los demás. Gracias por un día más de vida, porque me regalas Tu bendición, porque no necesito a nadie más y sé que estás conmigo. Grande y majestuoso, lleno de bondad. Grande es el Señor que ahora sostiene mi vida en Sus manos. Porque una vez más descubro, al abrir los ojos, que Tu luz está presente en esta creación, obra de Tus manos. Gracias por haberme dado mi familia. Tú te manifiestas en ella y me muestras, en todo, el amor que sientes por mí. Quiero darte gracias por el don maravilloso de la fe. Te pido que me ayudes a acrecentarlo cada día más. Para que nada me haga aparatarme de Tu lado y no pueda dudar de las promesas que nos trajiste por medio de Jesucristo. Te pido que me ayudes a permanecer en pie en medio de todas las dificultades. Te pido que me permitas vivir con confianza, que me permitas vivir con confianza, con seguridad en mí mismo y en Ti. Te alabo y te bendigo porque has hecho mucho bien en mi vida. Sé que voy a vencer y podré vivir para darte la gloria, para bendecir Tu nombre y para proclamar Tus grandezas. Clamo Tu presencia en este momento porque tengo la plena certeza de que estás conmigo y me ayudas a vencer. Gracias porque permites que pueda vivir en paz y serenidad, disfrutando las manifestaciones de Tu amor. Gracias por cuidarme siempre y por hacerme sentir lo importante que soy para Ti. Quiero pedirte que me llenes de Tu alegría, de Tu gozo, para compartirlo con los que comparten conmigo la vida. Dame la posibilidad de comprender que todos necesitan una sonrisa y que si puedo darla, debo hacerlo. No me voy a dejar vencer por nada, no me voy a dejar ganar la batalla por el pesimismo. Porque me motiva Tu amor, porque te pertenezco y siendo Tuyo, nada me puede dañar. Dios mío, en este día te pido coraje para enfrentar los problemas. Dame la fuerza en todo momento difícil. Dame paciencia, Señor, para soportar las pruebas. Sé que estás ahí apoyándome cuando más decaído esté. Me acompañas en todo el camino para que seas mi refugio. Tú sabes, Señor, lo que necesito. Tú cumplirás cada una de mis peticiones. Gracias, amado Dios, por todo lo que haces en mi vida. Sé mi luz y mi guía. Que Tu palabra sea una lámpara a mis pies y luz en mi camino. Dame salud física, emocional y espiritual para poder vivir como discípulo Tuyo y no fallarte a Ti, ni a las personas que me aman, ni a mí mismo. Te entrego este nuevo día. Haz que todas mis acciones sean para Ti una alabanza, porque Tú moldeas mi vida. Rezaré un Padre nuestro por todos mis hermanos que sufren de alguna enfermedad, para que pronto reciban la sanación divina que viene de Dios. Levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Salmo 120 Que el Señor nos bendiga en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda suscribirte, apoyarnos con un me gusta, también activar la campana de notificaciones, para que cada mañana puedan recibir estas oraciones hechas con tanto amor. Somos Red Católica.